Poniendo en común una agenda de trabajo con el gobierno de la provincia de La Rioja, con la subsecretaría también de Relaciones Internacionales, en base a todos los avances que se están logrando en materia de integración, por ejemplo, con la República de China, y también a nivel local, con una serie de proyectos que tienen que ver con la integración de la región de Los Llanos, con la integración de la región del Bermejo. En la provincia tenemos muchos trabajos para esas regiones y que queremos articular con la universidad, teniendo en cuenta a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta a nuestros graduados, teniendo en cuenta a nuestros docentes de La Rioja, preparándolos para estos proyectos de desarrollo. Bueno, el principal aporte tiene que ver con trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia en profundizar estos acuerdos bilaterales, que sin duda tienen muchas dimensiones, una de ellas es la académica, desde el gobierno de la provincia, junto con el Ministerio de Educación y las secretarías y subsecretarías que nos visitaron hoy, nos invitan a justamente detallar ese acuerdo en términos académicos, en relación a los intereses del país chino, Argentina y de la provincia de La Rioja, y la UNLAR en particular. Eso por un lado, y por el otro en particular al Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, se suma a este trabajo en relación con el CELU, que es el CELU, es un examen que certifica el español, lengua y uso, es decir, certifica el español para aquellas personas que no tienen el español, no hablan el español como lengua materna. Es un examen que pertenece al consorcio ELSE, que es del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, la UNLAR es sede oficial del CELU, con lo cual se está trabajando en un programa que iría de los 5 o 6 meses, primero en modalidad virtual, luego en presencial un mes de manera intensiva, cuando las comitivas de China nos visiten a la provincia de La Rioja. Allí se suma la UNLAR y Humanas en particular, en relación a la enseñanza y el aprendizaje del español y la certificación del español lengua y uso. Bueno, la vinculación académica con el exterior es una prioridad en la política que lleva adelante nuestra universidad y ahora de manera conjunta con el gobierno de la provincia. La reunión ha sido focalizada en el interés que se tiene de trabajar mancomunadamente para la proyección académica de nuestros estudiantes en el exterior y de estudiantes en el exterior en vinculación con nuestra universidad. Hemos abierto también la línea y la visión no solamente para focalizar a los estudiantes en esta posibilidad de intercambio académico, sino también para nuestros docentes, investigadores y ahora el estamento graduados. Así que hemos considerado la prioridad de cooperación en estos términos para que la academia se fortalezca, para que el aspecto no solamente cultural también de las vinculaciones que emergen naturalmente, sino que sean propuestas de interés de ambos países y esencialmente que potencien el desarrollo de la región.